MOTRIL Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy con una buena noticia para el deporte de nuestra ciudad y para el turismo porque tenemos que reseñar que Motril va a ser escenario este próximo fin de semana de un torneo internacional de golf. Concretamente, el campo de golf Los Moriscos va a ser escenario del torneo internacional de golf en el que van a participar más de un centenar de jugadores llegado a diferentes puntos de Andalucía. El ganador de esta edición se clasificará de forma automática para participar en la fase nacional y tendrá opciones de poder hacerlo también en la internacional que se celebrará en Australia. Con este torneo se abre de forma oficial la temporada deportiva y competitiva del club motrileño. Efectivamente, este año comenzamos con una prueba del circuito Audi 4 Cup Duo el 21 de julio, a continuación celebraremos en nuestro clásico ya Playa Granada y entre este y Playa Granada vamos a celebrar una prueba muy importante del circuito nacional Sumum que también nos va a dar un escaparate muy importante para nosotros para poder celebrar en un futuro pruebas importantes y de categoría. Es buena señal de que comience la competición y con torneos de prestigio. Sí, por supuesto. Además, quiero agradecer a Automotor Casa y a Fernando que todos los años lucha por tener en nuestras instalaciones una prueba de este circuito. La 27 edición que se celebra este año lleva consigo una ampliación del circuito. Son 120.000 jugadores los que han participado en la historia del Audi 4 Cup y nosotros hemos participado en varias ocasiones ya con ellos. Y es una competición que además de lo prestigiosa que es, pues fomenta valores importantes como es la deportividad porque se celebra en equipo y también pone a prueba las fuerzas del golfista amateur que todos queremos medirnos siempre en este tipo de competiciones. Además, este año uno de los pocos puntos de Andalucía es Motril. Sí, efectivamente. Ha sido uno de los puntos elegidos y nosotros estamos súper orgullosos porque además ha tenido una aceptación muy buena y muchísima gente inscrita y entendemos que va a ser una competición de éxito. Estamos viendo que el verano está resultando muy bueno. Importantes grupos de personas que vienen incluso ya de Málaga aquí a jugar al golf. Sí, nosotros en verano y casi ya toda la época del año, por la climatología que tenemos, somos destino de todos los grupos internacionales que van buscando, además de practicar su deporte favorito, disfrutar de unas condiciones climatológicas estupendas y nosotros pues reunimos esos requisitos. Tan cerca la sierra, pero sobre todo terminas de jugar y te dan un baño en la playa. Sí, sí, eso es uno de los atractivos. Después de jugar, lo más bonito es comentar tu jornada de juego con una cerveza en primera línea de playa. Eso también es exclusivo de los moriscos, pienso yo, en todo el litoral andaluz. Fran Martos, que es el organizador del evento, nos da a conocer algunas de las características de esta competición de ámbito internacional. Efectivamente, como ha dicho María del Mar, para nosotros es una oportunidad muy buena para organizar una prueba, una sede de la Audi 4 Cup Duo y es un torneo que yo personalmente tuve la suerte de jugar hace dos años la final nacional y creo que es un torneo espectacular por la organización, por Ola Golf, que en este caso son los que organizan todo el tema corporativo de Audi. Y bueno, nosotros la verdad que estamos intentando cuidar todos los detalles para albergar una prueba que va a superar el centenar de jugadores. ¿Qué supone para Motril? Hombre, para Motril es un orgullo. Básicamente lo que estamos sorprendidos es los nombres o las parejas que vienen a jugar esta prueba de distintos puntos de Málaga, de Almería, de Granada, porque como bien has dicho es una prueba muy especial y al haber tan poca, digamos, no participación en este caso, pruebas en Andalucía, pues la verdad que se han apuntado parejas muy, muy competitivas y muy buenas. ¿Quién podrá participar? Pues eso es una de las principales bazas por las que han venido este tipo de parejas. Puede participar todo el mundo. Lo hemos abierto, es un torneo abierto, por lo que la inscripción ha sido en ese sentido máxima, puesto que hemos podido albergar todo tipo de jugadores. ¿Y las posibilidades de los locales qué tal? Pues la verdad que como es un torneo que hay que conocer muy bien el campo, porque Los Moriscos es un campo bastante técnico en este caso, se van a cerrar bastante, en el sentido de que vamos a poder tener varias parejas en primeras posiciones. ¿Y cómo se juega? Se juega en la modalidad Grinson-Stablefort. Es una modalidad un poco peculiar, porque normalmente los circuitos por parejas se juegan a mejor bola, y en este caso se alternan los golpes una vez que en la salida los dos jugadores hayan salido y elegido correspondientemente la bola en la que quieren jugar en cada hoyo. ¿Y los campeones representarán a la comarca? Exactamente, los campeones. Scratch en este caso representarán a Automotor Casa, en este caso que estamos muy agradecidos por supuesto a Fernando Cabrera, en la finca, y los ganadores, en este caso Scratch, también se irán a la final mundial que se celebra este año en Austria. Es un auténtico aliciente, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, estamos muy ilusionados en que a lo mejor, bueno, que podamos conseguir que alguno de nuestros jugadores pueda llegar a esa final nacional, y bien, pues bueno, representar en este caso nuestra ciudad y nuestro club en una final, pues bueno, internacional en este caso. Tú un año, estuviste muy cerquita, ¿no? Sí, el año 2016 fue un año muy especial, porque como bien sabes, estuvimos a un golpe de la final mundial, nos quedamos segundos Scratch y segundos Handicap, con mi compañero José Luis Mota, y la verdad que fue una pena porque la diferencia entre un golpe y ganar fue mínima, eso es meter un pat, y estuvimos muy cerquita, pero bueno, la verdad que el año que viene lo volveremos a intentar, ya que este año es el tercer año y por exención no podemos jugar la final nacional, puesto que ganamos en este caso aquí en la local, pero bueno, ya el año que viene intentaremos y abriremos otra vez la vida, a ver si somos capaces de conseguir, pues, llegar. Está siendo un verano bueno. Sí, como estáis viendo, tenemos muchísima afluencia de jugadores, en este caso británicos y nacionales, estamos muy contentos porque el campo está, como veis, en buenas condiciones, y estamos trabajando muy duro, pues bueno, para conseguir que sea un destino, tanto para nosotros como para el Hotel Playa Granada, que estamos trabajando codo con codo, para conseguir, pues bueno, en este caso, la máxima ocupación posible. Está prácticamente lleno. Sí, ahora mismo estamos en temporada alta, tanto julio como agosto, y el campo está superando algunos días el centenar de jugadores, por lo que estamos muy contentos, pese a las altas temperaturas, como nosotros sabemos que un campo llano y fácil de andar, pues bueno, a los jugadores no les importa pasar un poquito de calor para disfrutar del campo. Una competición que se encuentra patrocinada por el concesionario de coches en la costa tropical Automotor Casa. La verdad es que estamos bastante orgullosos de poder hacer aquí en nuestra tierra el Audi 4 Cup, porque es un torneo bastante importante, tanto para la marca como para nosotros, y bueno, que se pueda aprovechar, pues, los jugadores de aquí, de la zona, de participar en este torneo, pues para nosotros es bastante importante. También, pues bueno, tienen posibilidad de ir a la final nacional y si ganan la nacional, pues ir a la internacional, o sea que es un torneo bastante atractivo. Tal vez sea uno de los mayores alicientes, ¿no?, poder hacer un viaje con gastos pagados. Sí, 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 la verdad que eso a la gente le gusta mucho y, hombre, incentiva, lógicamente, es un premio bastante grande. ¿Y Automotor Casa qué se implica con el deporte? Pues bueno, nosotros estamos implicados, pues bueno, solemos intentar traer este torneo todos los años, hay veces que se puede, hay veces que no, ya lo hemos hecho cuatro o cinco veces o incluso alguna más y aparte, bueno, pues también solemos patrocinar algunas pruebas locales de aquí de la zona ciclista, algún triatlón, en fin, algunas cosillas más adicionales. Fernando, una invitación para que la gente el domingo venga y si quieren inscribirse, que si no, que se pasen por allí, por las instalaciones puestas. Sí, claro, aquí está todo el mundo invitado a inscribirse y si no, pues por lo menos pueden venir y ver los coches que tenemos y ver las partidas, que si les gusta, seguro que hay parejas muy buenas y que es interesante verlos jugar. Por cierto, puede ser un buen momento para poder adquirir un coche. También ahora es un buen momento, de hecho, para adquirir un coche. Así que aquí pueden verlo y en nuestras instalaciones ya le podemos atender más tranquilamente y asesorarlo como es debido. Y vamos a cambiar totalmente de temática, nos vamos a marchar a Calahonda, que está siendo escenario durante estos días de un campus de fútbol promovido por la isla de Carchuna y Calahonda y que da cabida a más de 60 jóvenes de la comarca con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. Además, cuenta con la participación tanto de chicos como chicas. Bueno, pues este campus es un campus de fútbol que se realiza aquí en Calahonda desde hace 5 años y la verdad que desde un principio bajamos el precio a 100 euros porque para nosotros lo primero son los niños en vez de tanto ganar dinero y la verdad que hemos tenido una respuesta increíble. Todos los años tenemos sobre 80, 90, 60, 70 niños cuando antes aquí se hacían campus por 20 niños, 25. Hacemos no solo fútbol, salida a la playa, salida a la piscina del camping, salida... Mañana nos vamos al Aguatrovis con todo y la verdad que desde aquí quisiera agradecer a todos los patrocinadores porque cada año somos más. Este año, por ejemplo, somos más de 60 patrocinadores y ya que he estado aquí, agradecer a Pepe que para mí es un honor que esté aquí y a Concha Barca, la presidenta de la entidad local y nada más. Estamos hablando de niños de qué grupo de edad y de dónde. Entre niños, entre 4 años y 16. Y los niños son de aquí, de Carchón y Calahonda, también de Motril, de Torre Nueva y este año hasta de Lobres. ¿Y habéis tenido niños y niñas? Sí, siempre se apuntan 5, 6, 7 niñas y este año tenemos la suerte de contar con 4. El campus se encuentra promovido por la entidad local de Carchón y Calahonda. Por ello, su presidenta, Concepción Abarca, se mostraba muy contente y satisfecha y quería agradecer la colaboración y ayuda que está prestando la autoridad portuaria. La verdad es que nosotros habíamos probado hacer este campus con otras empresas y desde que nos presentó la propuesta Darío, fue hace, como bien ha dicho, 5 años y vimos la opción porque nosotros desde la entidad local lo que intentamos con todas las empresas que vienen a hacer cualquier actividad aquí, nosotros cedemos y colaboramos, lo que intentamos es que bajen los precios al usuario porque así nosotros queremos dar otra alternativa para los padres que trabajan, pues que tengan otra alternativa, lo mismo que la escuela de verano en los colegios como el campus soccer aquí. Por tanto, nos encantó la idea de que se bajara el precio porque en otros sitios se estaban cobrando 180, nosotros veíamos que eso era un alto porcentaje y por tanto iban a poder acceder menos familias y nos gustó mucho la oferta. Seguimos trabajando, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Pues que como bien ha dicho Darío, pues esto se fue multiplicando y lógicamente vamos a seguir apostando por estas actividades y por supuesto dar el mejor servicio a menor precio. Agradecerle a Pepe que esté hoy aquí, el presidente de la autoridad portuaria, porque él también es un patrocinador de esta actividad y decirle pues que contamos con él ahora más, aún si cabe, que antes puesto que es amigo, compañero y por supuesto creo que va a velar por los intereses también de Carcionacalaunta. Una autoridad portuaria que de manos de su presidente resaltaba los valores educativos y deportivos que tiene una actividad de estas características. A raíz de las palabras de la presidenta de la entidad local decirle que por supuesto vamos a estar porque nos parece que es un proyecto bastante interesante y completo, no solamente porque fomenta los valores del deporte que ya en sí sería algo muy positivo y bueno, sino porque además está llevado por gente de fútbol, gente que conoce el deporte y que va a tener un componente pues no solamente físico de preparación, sino un componente táctico y técnico para los jugadores, ¿no? Y luego por supuesto porque es un proyecto por una parte social con esos precios prácticamente populares y al alcance casi de cualquier persona porque es un proyecto integrador donde también hay personas que son de o proceden de otros países y sobre todo porque promulga la igualdad porque precisamente es un campus mixto donde también hay chicas ahora con el auge del fútbol femenino que tan buen resultado nos está dando. O sea que yo creo que es algo absolutamente completo y por consiguiente merece el apoyo no solamente a la autoridad portuaria sino yo también para que para el próximo año haya mucha más gente y patrocine mucha más gente pues yo creo que es un proyecto muy interesante. Y ya saben ustedes que la Costa Tropical durante todo el mes de julio y parte de agosto es escenario del circuito de vole y playa Costa Tropical pero esta semana además se ha unido una competición que daba posibilidad de clasificarse para las citas regionales. La pareja granadina formada por Jiménez y Romero se ha proclamado campeón senior masculino del torneo de vole y playa Ciudad de Almuñécar 2019. En la categoría Fémina la ganadora fue la pareja formada por Castellano y Marañón. Con la entrega de trofeo a los ganadores de las distintas categorías se ponía broche final a una intensa jornada deportiva que tuvo como escenario la excesitana playa Puerta del Mar y donde el viento fue el invitado no esperado lo que obligó a la organización a contener la arena siempre de forma húmeda el máximo tiempo posible. En la categoría senior masculino tuvo una final emocionante ya que la pareja granadina formada por Jiménez y Romero se impuso por 2-1 a la también granadina Domínguez López. En el apartado de senior femenino las cosas estuvieron más claras y el marcador fue dominado por la pareja formada por Castellano y Marañón que ganó por 2-0 a la pareja de Cájar, García y Díaz. En el apartado juvenil masculino la final tuvo color al muñequero proclamándose campeones Daquila y Heredia que ganó a Medina y Lirola por un emocionante 2-1. Se cerró el torneo la final senior mixta donde la pareja motrileña compuesta por Fiesta y Ferreira se impuso por un claro y rotundo resultado 2-0 a la pareja Castellano-Jiménez. Pues con el voliplaya recordándoles que el próximo fin de semana el circuito voliplaya Costa Tropical como decíamos que se está celebrando durante el mes de julio tendrá su cita en Torre Nueva será a partir de las 10 de la mañana. Nosotros volvemos mañana con más actualidad del mundo del deporte aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña aquí en Telemotril que lo pasen ustedes bien. Hasta luego.